La escena, no jodas la escena, no me jodas que no la cambie, tío. Oh, qué pena, tío. ¿Os habéis perdido alguna jugada guapa? Hostia, sí. No, joder. Hostia, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Es que a veces pasa, a veces pasa. Tengo que configurarlo para que se cambie sola la escena, tío. Es que no sé cómo hacerlo. Creo que se puede, pero... Sorry, sorry, chicos, sorry. Joder, qué puta cagada. Mala predicción la hice. No, el... Ah, sí, sí, el eje de resultados. Joder, tío. ¿Os habéis perdido ahí? Una cosita guapas. Oye, tengo un saludo. Por fin. Sorry, chicos, sorry, 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 sorry. Parecía una radio, yo comentando, ¿no? Cinco minutos ya, tío. Sorry, chicos, sorry. Hostia, se me ha ido. ¿Os ha abrido gente por eso? Tengo barrera, ¿eh? No, tengo barrera, tío. No, aquí estoy jodido. Ah, qué cagada, tío. Qué puta cagada he hecho yo ahí, tío. Qué asco. Por gilipollas, tío. Joder, tío. Don con un saludo. Gracias por irme. Variant, Cotter. Poder tirar una Q, pero el Q no se la robo y no tengo Wards. Así que olvidaos de ella. Buenísima Toma Q Ah, no tengo habilidades, tío No, no se puede salvar Buu, nice Pues salió Orcid, eh Que bueno, tío No sé quién va Vamos a leer los dailos Ah, creo que tenía un guarda aquí Ah, es que mierda Es que con Six of das todas o no das ni una Esa es el Cilean Pues nada, tendré que esperar a que justo vayas a gitearla Miss Fortune patear la Q Joder, la puto minion también Ah, le he dado la minion A ver, nos pusamos la línea Joder, tío Estoy muy nov, eh Joder, pero tío A ver, nos doy una Sus putos muertos Ya Dios Cómo mola meter a la Morgana en el coche Por fin doy una, tío Madre Después de media hora Va siendo hora Va siendo hora ya Gracias por serme a Julián Y ahora se va hacia la derecha Venga Come los huevos, tío Digo Vamos a ir hacia la izquierda Nada Va a estar la de ahí Pero gracias a los minions Vale, buena Hacia atrás Ay, que tengo Joder, críquete Es que con la otra partida Fui con el prender Gilipollas de mí Nah, qué pena No tengo la ulti, tío Ah, ahora sí Buenísima, tío Tengo la R Uf Esto es un poco Vale, Morgana está en topo Ok, ok Sí, se puede Te llegaré al corazón Te quité los minions Te se quita de la línea A este te lo farmea de una Ay Vas a aprovechar al menos Te llegaré al corazón Gracias por irme Jordan, francos Joder, yo no le doy Esa sí la di Y esa también Ah, tengo la R Van a pujar a full Es que la puta Es que no nos han dejado Baquear los cabrones Qué puto Voy a tener que pillarme las botas Para ir rápido El mana, el mana, el mana Vale, voy Es ese bot Bueno, están aquí Van a intentar Dar a full a Thor A mi ulti aún no llega A ver si puedo ir a mid Y tirar una ulti Por ahí Vale, no No La tiro en bot Si no No, me la guardo No, es que mi ulti aún no llega Vale, buena saco Vale, estoy yendo por Morgana A ver, tengo la R, vale No, es que lo voy a tener que tirar en bot Yo creo Pero es que prefiero esperar a Jhin Vamos a pulsar este Y rompemos rápido la zorra Si, si hay un pica No Te has metido justo Vale Te he quitado la ulti Pero mucho más No puedo hacer Buah, nos hemos salvado de esa Tú Ah, no me jodas Buena Buah, nos hemos salvado de esa Tío Like a fucking pros Uff, la ulti hizo bastante Toma, le di Gracias a los minos le di No Toma, ostión Que me ha llevado Ahora hay que pulsar esto Vendrá aquí Si Old Drake Hombre, ves Hostia, que viene Más, más, más Vale Eso sí que ha sido un KS Sorry, 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 sorry Es que he creado una kill Nada, ahora fuera de coña Genial, Blue Si, te soy sincera Ahora a pokear con el hijo de puta ¿Dónde estáis, cabrones? Quiero pokear Quiero pokear Tengo el W Bueno Mira como le pega a Mundo W A la maleta Toma, bomba Ah, que pena Va, estás tú Del Cirean Cirean corre Que flipas El hijo de puta O sea, puede estar El Speed a full No, no Mundo Pobre Tristana, se ha hecho eso para que no me cure, ahora voy a hacer que ella no me pegue. Mira todo lo que me he comprado de uno. Nice. Estoy yendo Shaked por cierto. Cuidate, encima se ha comido alguno. Salomon, Frankos, Jordan, gracias por seguirme chicos. Vale, le di a este y ya te farmeas eso. ¿Con todos en mel? Ya, me voy a dar cuenta. Pues voy a tirar top. Vale, tengo la R, espera. Hijo de puta. Mira, viene el gordito. Mundo pegar turrita. Es mítico. Como le daba con la maleta. Como si tuviera miedo. Oh no, Karma. Digo, una Morgana. Uno. Uno, Zileon arriba. Tres arriba. Tres arriba. Sí, estamos puseando. Yo al menos te intento puse a resta. Shakeda. ¿Nos hacemos el siguiente heraldo? Eso me gusta, mentalidad tiburón. Jajajaja. Ay, coño. A mi que poca de tecla. Joder. El puto heraldo me ha vacilado, tío. Ahora, ahora, ahora. El burst. No. Uf, qué pena. Bueno, pues mientras me queda aquí con la copia del saco. Que ya no estás. No, quita, 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 quita. Puta copia. Jajaja. Ay, tengo la R. Si vas con la copia a lo mejor podemos hacer no. Ay, no, no, no. No lo quiero yo. Trafa, me daté eso. Uh, que te gustan los cuchillos. Ahí. Joder. Por poco coño. Toma, gilipollas, viejo, cabrón. Mira como le pego con la libreta. Con la... Con la maleta. Y le salen papelitos. Pues es malo, pero creí que el heraldo que haría saldría más rápido. Joder, a tardar el cabrón. Te voy a probar. Bah, tenía la ultima, sí. De haberlo matado. Yo os protejo, vosotros y la bot. Joder, no hay nada... Hostias, está aquí el... Hijo de puta. Qué hijo de puta. Tenía flash y prendera, me ha echado para matarme. Qué hijo de puta. Vale, no tiene ni uno ni otro. Ah, haber usado esto, tío. Ya no habré salido. Ah, tenías que haber usado mis piedrecitas. Mis cristalitos. Ah, qué pena, W. Si no, te lo llegas a quedar y habría quedado de puta madre. No se lo hace, Nick. El Drake sale en el mismo, ¿eh? Tengo coche. Ah, pero me duró muy poco el coche, joder. Bueno, pues yo vuelvo a pusear a todo. Le voy a dar al Drake para que salga. A ver si está mal ganado alguien por ahí. Ah, vale, está bien. Esta no nos trae, pero yo voy a seguir pulsando a tope. Hostias, peleando. Estoy yendo, ¿eh? Están todos abajo, eh, pilota, ¿pero dónde de coña hay un guard? Puta tristana, tío. Es que como odio los putos saltos, macho. Qué asco. Encima el puto sapo. Bueno, pues ha sido culpa del sapo, la escúpida, rápido. Mundo, pensar rápido. Corre, mundo. No, vete, vete. Pero me falta el dinerito. Mundo, corre. Chao, bueno. Matafaka. Oh, Dios mío, Ada se ha ahogado. Creo que no la mato. Que te vayas sin coche. Hostia, con la E, con la skin salen coches. Cuando dejas, cuando agita con la E, ¿en serio? Matas a un minion con el coche. Sí, sí, lo sé. Sale un cochecito, hostias. Lo llevo. Hostias, a ver, hazlo en línea. Tengo que verlo. Es que no he visto la skin en Ingame. En plan, las... Qué guapo, güey. La de Hawaii, o sea, la de full party es en yates. Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, yo también tengo la E. De lo que le llevo. Ah, qué bueno, tío, un puto coche. Hostia, está guapísimo, ¿eh? Tengo la R, tengo la R, tengo la R. Estoy esperando, a ver si salta. Vale. Ha saltado. Venga, tío, se queda nada. La caja, la caja. Vas, vas, vas. Oh, le di a bien. Llegaré al corazón. Voy a perseguirme, leo a más. Llegaré al corazón. Voy a puxar todas las también, ¿eh? Mundo emprender en la empresa, velocidad y velocidad y cimiento. Puta, es que eres la polla, tío. Le faltaba la frase de... Que suena así a mi ventilador. Es que o me lo pongo o me muero, así que es lo que hay. Eren, gracias por asignarme también. Voy a esperarme, papi. Tú tanques, quitándole las cosas de mi funda. No me gusta. Devuélvele lo que es suyo. Vuelvele, devuelvas lo que es suyo. Bueno, el mundo de la verdad es que está roto, el nuevo mundo. Las cosas como son. Está bastante, bastante roto. Buah, bueno W. Ah, que allí. En coche, en coche. Ah, a verle la hijita con la E, tío. Quería ver el cochecito. Farmearos esto, si queréis, yo voy a ir puse uno por aquí. A ver, la W no la veo muy fuerte. No, la W es un poco cacas. Pero a ver, la W es más que nada por lo de la vida gris. Es por lo de regenerarte y tal. Tampoco es que sea. Y para pushar líneas no está todo mal tampoco. Sí, sí. Para líneas está mal. Por eso mismo, la habilidad de la W... ¡Pues vale, échame el ignite y vete como si no me quisieras! Eh, así que alguien vaya a bot. Vamos a pushar tú y yo. Lo saco. Vale, se van a venir. Vale, Tristana sigue en bot. No mueras, Egin. No mueras. Oh, Morgana. Hola. Qué pena que si no me das con la Q no me vas a stunear. ¡No! Hija de puta, he hecho flash. Y fallé, tío. Tengo que salir aquí arriba, por favor, a hacer cosas. Sí, sí, el inibi, el inibi. No hay mundo querer irse. Bien, worth it. Va, mataron a Jhin. Mierda, bo, tío. Joder, qué pena. Vale, yo voy a Vato. Que estos ya están maquiando. Voy a top, ¿vale? Toma, Morgana, coche. No te lo esperabas. Va. Uf, uf, uf. Eso Morgana te lo hace, ¿no? O mueres, no me jodas, tío. Ah, sí, pero me he matado a dos arriba. Bueno, voy a intentar a ver si puedo yo hacer algo. Yo no tengo rostro espiritual. Se podría hacer titánica a lo mejor. Joder, en serio me metí un brazo. Vale, ya está, sí, está bien. Joder, que tienen todo el puto mapa guardiado. ¿Qué cojones, tío? Juego a su puta mano. Eso le dice Gómez. Y sí, vi el mapa del rey arruinado. Está bastante chulo, sé. Yo creo que llega tarde. Tampoco, pero... Salió Senna, salió Viejo, salió Juan y lo sacan ahora. No. Repol Riot. No sé qué hacerme de último, Titanic. Políteme de terrestre en la magia para que no me ralenticen tanto y corren más. Ay, me encanta. Está. Voy a gastar el busty a ver si se escucha lo que dice, ¿vale? No, pero ¿qué hace gilipollas? No se escucha, que yo te he dicho que tengo el Loll bajo. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae escucha la frase? Ahora no he escuchado ni frase. Ya, pero ahora está la R, melón. Que esta partida quiero ganarla, coño. Sí o sí. Que voy 9-3. He matado a los de arriba sin ulti. ¡Hostia! ¡El cangrejo en coche! ¡Saco nuevamente! ¡Va, el cangrejo en coche! ¡Uepa! Casi no cabe. ¡Qué bueno, tío! ¡Hostias! Mira, bot, bot, bot. Están ahí, que es la que... Es que puta triste, tío. ¡Uy, uy! Si llevase pantasmarina, ¿no aparecería el coche? No lo sé. Espérate, déjame aparecer a mí. Vale, al menos que se coma la otis así. ¡No, es W! ¡Girale, Jim! Yo creo que la peca, ¿no? Joder, tío. Al final, rotinibio. Vamos, no me jodáis, tíos. Y ahora se hacen el Drake encima. Que esa es la carga. Mira, top. Ah, súper mal, tío. Me ha sido todo el puto mundo al mismo objetivo que... Va, que Jim vaya top. ¡Veis a la Alejandra! ¡Adejáos del Dracu! ¡Oh no, Morgana! Sin demás, con la que no vamos a stunear. Bueno, pues pillo la carga esta. Y vuelvo a tener la pasiva en unos segundos. No fue suficiente. Vale, vas a pusear míos. Sí, ya que estamos en la putada. No, bueno, bueno, podríamos haber hecho. Tiene que haber alguien puseando bot. Yo me quedo aquí para parar los niños, ¿vale? Va, como veas. Vale, dos están en bot contra ti. Y Ken se está en top. Vale, pues tiramos esto, ¿eh, chicos? ¡Hija de puta! Va... ¡No! ¿En serio? ¡No, Morgana! Yo sigo pulsando aquí, ¿eh? Va, tú sigo. Voy a intentar ganar tiempo a ver si puedo. ¿Por qué no se me aplica el Aguarmo? ¡Joder, tío! ¡Ah, qué mierda! El puto Kentz, tío, con la ulti. Buah, la ulti de... El puto Zilean, tío. Hostia, el Mino Ingordete casi no cabe en el corcho. ¡Joder! ¡Joder! Fuck off, man. Puta Dristana como joder, tío. Oh no, me estoy derritiendo. Pues nada, Morgana. Me toco los huevos a otro lado. Venga, tira a torre. Dios, que es gigante el mundo, ¿eh? Con la ulti. Se ha ido, Chesto. Ah, pues sigo parando aquí los Minos un poco. Ya es que, tío, se lo han currado. El nuevo mundo, tío, está bastante guapo. Las cosas como son. Tienen, sigue teniendo un poco de facilidad, pero es un personaje fácil. Aunque le han hecho un poquitín más complicado, evidentemente. Pero, tío, se lo han currado que flipase. Sobre todo, las putas skins, tío. Están guapísimas, tío. Tengo una... Ah, vale, digo yo, tengo un escudo, ¿de qué? Minos, corte de palcelea ante turno. Vale, yo voy a intentar posar. Vale, pues yo tengo que escapar. Pues nada, voy en dirección contraria, hijos de puta. El Tampkens me ha stuneado dos veces seguidas. Estoy bastante en la joya de vida y me pueden matar perfectísimamente, pero bueno. No tengo la W, fuck. Ahora sí, justo. Tengo que vaquear. Tengo que vaquear, pero ya. Y espero que no me pillen. Vale, vaqueo. Chupadla, chavales. Lukian, saludo, loco. Gracias por seguirme, por cierto. Y a Alejandro. Para todos los que me estéis viendo desde YouTube, también estoy streamando el Twitch. Ahí os dejo el delace. Ahora para yo los minos de voto. Gracias por seguirme, no está. Como huele el coche, tío. A mí lo que me encanta es que va con los deditos levantados. Sí, sí, va, en plan, sí, con los meñiques. Qué bueno, tío. Ah, top. ¿No hay nadie en top, tío? Ah, vale, saco. Yo creo que la revientas, ¿no? No te creas, encima. Es que tiene el ángel. Ah, no. Sí, tiene el ángel. Va, mira, mira. Pues yo que sé, voy para Medi y nos cargamos nosotros a toda esta gente. Estoy yendo. Venga, puto Zilin, otra vez. No, hijo de... Vale, te llamo a la gana, coño. Sus muertos. Joder. Paso por la tristana, los cojones, todos. Va, yo voy a intentar seguir medio puseando, si es que puedo. O sea, que estoy yendo con el ulti, puedes sobrevivir bastante, ¿eh? Una tristana, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Es que es eso, la reventamos. Vale, el Drake sale en un minuto, ¿eh, chicos? O sea, el Drake habría que hacerse, ¿eh? Yo voy a puse arriba. Tengo el TP. Es que no tengo guarda ahora. Es verdad. Y mi item de... ¿Vendí sin querer el item de...? ¿What? ¿Lo vendí? ¿O no me lo hice directamente? No me jodas que no me lo hice directamente. Vamos, no me jodas. A ver, menos mal que he ido formando más o menos, pero hostia, no jodas tú. Ir todos para Drake, ir todos para Drake. Yo tengo TP. Y quiero dar por culo aquí arriba. ¿Por qué no le puedo aguantar el daño a tres veces? ¿Qué voy full tanque? Joder. Puto movimiento raro. Bueno, creo que te la cargas, ¿no? No le puedo aguantar el daño a dos veces. Vale, ahora sí que pecéis a la bomba. Uh, creí que me mataría por la bombita. Vale, nice. Vale, tengo el zoneos. Vale, pusear. Ya estamos agonados. Vale, iros a mid. Bueno, bueno, tiramos esto. ¡Da la torreta, cabrón! A la mierda mi W, joder. ¿Por qué coño no le has dado la torreta? Cago en la puta. Quería explotarla con la W, tío. Me ha puesto tanto de tiempo creyendo que le iba a seguir dando y no le ha dado. Pero torretas no me da ahí dinero. Con la W. Ahora. No, pero a mí que estoy en base. ¿Qué? Me encanta el puto Drake, tío. ¿Qué pasa si hago esto? Va, quería darle a Tristan a desde ahí. ¿Harías alguna guía completa a listar, hombre? Pues sí, evidentemente. Pero es que es de los support que menos me piden. La verdad.